Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aprobado Señores acaban de aprobar en segunda lectura nuestro primer proyecto de ley La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley La sociedad civil valora como positiva la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que regula las acciones de instituciones y funcionarios públicos durante el periodo de transición gubernamental Estoy contentísimo, estoy nervioso, estoy emocionado Miren al chalé aquí que está también el cumpleañero Heriberto, nuestro vocero presidente Rubén Maldonado Bueno señores No sé, no sé, pero estoy muy emocionado Ese es Omar Fernández Mirenlo ahí ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente? ¡Ay mi bebé! ¡Es un bebécito! ¡Es un bebé! ¡Pasa! ¡Y saluda a Omar Fernández! ¡O Omar Fernández! ¡Sí! 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 En estas jornadas de inscripción, como ustedes saben, venimos captando personas, nuevos adeptos, nuevos afiliados, personas con afinidad con nuestro partido, pero eso, sólo en la medida en que mantengamos esfuerzos como estos, a nivel nacional, en el caso de ustedes, acá en esta circunscripción, en sectores distintos cada vez, es lo que nos va a permitir llegar a la meta que tenemos de un millón de miembros inscritos en el corto plazo La meta es de un millón Si seguimos con este ritmo, si no bajamos los brazos, y si por el contrario, continuamos con amor, con compromiso, con responsabilidad, como lo venimos haciendo llevando ese color verde esperanza, esa flor cayera, y sobre todo los principios y valores que promovemos como partido a cada rincón de la ciudad, les aseguro, damas y caballeros, que nos convertiremos en el corto plazo en la primera fuerza política de la República en la segunda fuerza pues efectivamente en las comandaciones de los principios y proyectos de las guía en el díaстро de dos hombres resuelve a caballeros quenisse de集 sao volvemos este tema en el corto plazo en sus fuerzasоды Complazos y pat Este rayos de Folge Porque hay que buscar espacio Porque después... Póngase allá Ayúdanos, porque estamos haciendo lucha No puedo aprender ahora Yo creo que esa cola está muy poca No, mucha Miren, muérdala ahí a ver ¿Y esa clase? Gracias, mi señor Ahora sí estamos altos, compadre ¿La va a ver qué? ¿Le dilo eso, le dilo? ¡Ay, qué chulo! Tenía que tirar esta foto con el don Qué chulo, ¿verdad? Bueno, señores Hoy es 27 de febrero Día de la independencia nacional Como todos saben Estamos aquí en el malecón Volando chichigua Le confieso que hacía años Muchos años que yo no agarraba Y me ponía a volar chichigua La verdad hay que decirle, yo soy un experto en esto Cuidado si me choca, cuidado si me choca Déjame grabar eso ahí arriba Déjame grabar eso ahí arriba ¡Uy! Por poco, por poco se me va Cuando cojas puertas, la cuerda Está bajando Salúdalo Hola Hola, ¿qué tal? Él se llama Omar ¡Qué gusto! ¿Y tú cómo te llamas? Ailín ¿Ailín? ¿Y cuántos años tiene Ailín? Siete Sí ¡Sí! ¡Está muy grande! ¡Puede de siete años! ¡Ya está muy grande! ¿Tú vas a tomar una foto? ¡Claro! ¡Venga! 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 ¡Que se la tomo!